Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Estamos transmitiendo para todos ustedes. Estos son los webinars de Keisen Noles. Yo soy Ricardo Hirato Kamoto. Y bueno, pues como siempre les doy la más cordial bienvenida. Veo que ya están bastantes aquí asistiendo a nuestro webinar. Como siempre les recordamos que tenemos un chat. Entonces pueden poner ustedes comentarios. Pueden hacer preguntas. Las vamos a contestar al final de la plática. Y también muchas gracias a quienes nos están sintonizando en YouTube Live. También pueden utilizar el chat de ahí para comunicarse con nosotros. Y por supuesto también los que nos ven por Facebook Live pueden hacernos comentarios ahí directamente también en esa plataforma. Y nosotros estamos atentos de todo lo que ustedes escriban o nos quieran preguntar. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a... El día de hoy tenemos un tema que no es de una herramienta o de alguna cosa. Si no tiene mucho que ver con el impacto que tuvo o tiene el doctor Kaoru Ishikawa en el movimiento en particular de Japón. Pero como una persona pues en su vida, en sus 73 años de vida, pudo impactar tanto en el movimiento de calidad de un país y también en el movimiento de calidad total de todo el mundo. Yo creo que meritoriamente tendríamos que hablar de eso. No sería suficiente un programa para hablar de todas las aportaciones del doctor Kaoru Ishikawa. Pero vamos a hablar hoy de la filosofía o la visión que tenía el doctor Kaoru Ishikawa de la administración de una organización. Y cómo esto lo sigue a lo largo de su vida para poder entonces diseñar, hacer, promover cosas que pues hacen que se pueda involucrar al 80% del personal de una organización a través de lo que hoy en Japón se promueve mucho, que son los círculos de control de calidad. Pero no solo los círculos, sino el enfoque de que las personas que deberían de conocer más herramientas, tener más habilidades duras y suaves, técnicas y profesionales, pues deberían de ser también los supervisores de línea y el personal en piso, como se dice en español, en México. Y no solamente que genera una red de especialistas que están en mandos medios o que están en áreas de ingeniería, que son los que al final deben o quieren resolver todos los problemas. Este es un tema que a mí en lo particular me parece muy interesante. Y si ustedes, la verdad, googlean Ishikawa en Google o lo ven inclusive en algunos de los portales como Wikipedia, a mí me parece que es injusto que se hable tan poquito de la aportación que hizo el doctor. El doctor Ishikawa, o sea, todo el mundo lo ubica por el diagrama de pescado, pero realmente la aportación del doctor Ishikawa en Japón no fue solamente del diagrama de pescado. O sea, era un experto en muestreo, era un experto en diseño de experimentos. Fue de los primeros que hizo un libro en japonés sobre gráficas de control. Le tocó ya en una plenitud, en una posición, poder ser de los que pidieron que estuviera Deming. Que cuando Deming fue a Japón, pues Deming pudiera dar cursos para poder subir el nivel y el conocimiento de las áreas de ingeniería y ciencia en Japón. O sea, una persona de estas que uno dice, híjole, pues qué bueno que nació y qué bueno que se tuvo la oportunidad de desarrollar. Entonces, es por eso que hoy el título es la visión del doctor Kaoru Ishikawa y los círculos de control de calidad. A lo largo de la plática, pues vamos a estar utilizando QCC como un sinónimo, bueno, como las abreviaturas, el acróstico de círculos de control de calidad. Actualmente el movimiento japonés es poderosísimo en materia de círculos de control de calidad, al igual que el movimiento de círculos, sobre todo en países asiáticos, es increíble. Y entonces, bueno, pues lo que ustedes ven ahí al frente, el lado izquierdo, pues es todo el logo nuevo, ya de todo lo que implica la estrategia de los cuarteles generales de círculos de calidad en Japón, que es toda una institución dentro de la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón y cómo están y siguen impactando, pues yo digo que en todo el mundo. El doctor Kaoru Ishikawa, el que ustedes ven aquí, y esto ya es prácticamente en sus últimos años, él falleció a los 73 años, nació en 1915, y sí se le considera uno de los pilares, líderes muy importantes del movimiento japonés de calidad total, ¿está bien? No necesariamente el padre de la calidad total, eso no. Los japoneses creo que hay muchos otros, muchos más profesores, muchos más empresarios que estuvieron participando junto con el doctor Kaoru Ishikawa y con otros profesores de varias universidades, impulsando diferentes iniciativas a lo largo de la época de posguerra, hasta 1990 más o menos, que sería cuando se consolida el movimiento de calidad total en Japón. Pero bueno, esta es la foto del doctor Kaoru Ishikawa, él ya, en esta foto, él ya era rector, o el presidente, se dirige en Japón, del Instituto Tecnológico de Musashi, así Musashi Institute of Technology, allá en Tokio, después de haberse retirado de la Universidad de Tokio. O sea, él toda la vida estuvo en la Universidad de Tokio y cuando se jubila de la Universidad de Tokio, pues es reclutado y contratado para dirigir ahora a una universidad privada, que se llama hoy Tokyo City University. Tokyo City University, digo, la universidad ya existía, pero para allá se llevaron al doctor Kaoru Ishikawa y todavía, pues, en sus últimos años fue muy prolífico, implantó inclusive círculos de calidad en la universidad y, pues, le permitía tener también los tiempos para poder seguir viajando y promoviendo cosas. Lo que sí es que sí se le considera el padre de los círculos de control de calidad, eso sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Y vamos a, vamos, ese es el tema de hoy. Un poquito por qué, por qué es el padre de los círculos de calidad y por qué los círculos tienen características que aún hoy no se entienden en muchísimas empresas, no solo de Japón, sino no se entienden en el resto del mundo, cuando se habla de equipos de mejora. Entonces, por eso es la motivación del día de hoy de presentarles un poquito de todo lo que conocemos y de la investigación que también estamos haciendo, ¿no? El doctor Kaoru Ishikawa nace en 1915, ahí en Tokio, más en la ciudad de Tokio, por ahí está, está por escrito, en la ciudad de Tokio, y es el primer hijo de una familia donde su padre se llama Ichiro y la mamá Tomiko. Pongo ese nombre de Ichiro Ishikawa porque el papá del doctor Kaoru Ishikawa, él ya era un empresario muy importante en Japón, es decir, fue el primer presidente de lo que sería el grupo o el círculo de empresarios de Japón, ¿no? Un gremio de puros patrones, ¿no? De puros empresarios. Él fue el primero, como si fuera el Consejo de Hombres de Negocios o del Consejo Coordinador Empresarial, bueno, pues él fue el primer presidente que también formó este grupo de empresarios, en el caso particular, de Japón. Y desde esa visión, también el papá del doctor Kaoru Ishikawa impulsó mucho de lo que fue la formación de JUSE, que es la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, que nace en 1946, después de la posguerra, hace un gremio, y apoyan con todo para que las áreas técnicas también tuvieran posibilidad de viajar, para poder ver qué tecnologías había en el mundo, para poder traer a Japón en esta etapa de reconstrucción después de la guerra, ¿no? Y por ahí va a aparecer, es por eso que dentro del movimiento de calidad, de círculos en particular, de calidad, perdón, en el caso de Japón, existe un premio que se llama el premio Ishikawa, pero no se refiere al Ishikawa Kaoru, que sería el hijo, sino se refiere al papá, ¿está bien? Hay una medalla que se da a ciertos méritos dentro del gremio de calidad, y lleva el nombre de Ishikawa, y repito, no es por Kaoru Ishikawa, sino es por su papá, el señor Ichiro Ishikawa. En 1936, ¿no? Él ingresa a la Universidad de Tokio, tenía otro nombre, pero ahorita creo que no es importante, no es relevante, es lo que hoy es la Universidad de Tokio, es que durante, antes de la guerra, o después, se le llamaba, había universidades imperiales, entonces esta era la Universidad Imperial de Tokio, ¿no? Pero bueno, hoy se le quitó lo imperial, y entonces nada más es la Universidad de Tokio, a la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Química Aplicada, o sea, realmente su formación es de ingeniero químico. Y toda la vida, propiamente, después de graduarse, él trabaja en una órgana, en empresas muy relacionadas a la parte de químicos, ¿no? O sea, en industria química, pero sobre todo en tema de combustibles. Y, pues, bueno, si mejor ustedes ahorita pensarían combustibles, bueno, pues, ¿cuáles, no? Son diferentes que los que se tenían tal vez en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1920, 30, 40. Todo lo que viene siendo el carbón, pues, era uno de los pocos recursos naturales que tiene Japón aún hoy en materia de combustibles, y entonces por ahí estaba también, me tuvo que entrarle ahí el doctor Kaoru Ishikawa. Entonces, él entra a los 21 años, ustedes pueden ver, no entró tan joven. Y también a los 24 años entra a la licenciatura en Ingeniería Química Aplicada. Pues, por las fechas, ¿no? Para quienes están muy jóvenes y no ubican, bueno, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Aunque Japón entró, bueno, la Guerra del Pacífico empezó en 1941, después de Pearl Harbor, pero la Segunda Guerra Mundial ya había empezado en 1939 y Japón estaba en conflictos bélicos desde mucho antes, imperiales. Entonces, también ingresa a la Armada de Japón y durante, pues, muchos años estuvo en la Armada como ingeniero, ¿no? Y fue subiendo en algunos rangos, desde, yo no soy experto en los rangos militares, pero estuvo trabajando sobre todo en la Armada, que es la parte, en inglés sería Navy, ¿no? En la parte naval. En 1941, ingresa a la empresa Nissan Liquid Fuel a un grupo de tecnología para la construcción. En 1942, se casa con su esposa, ¿no? Keiko, de apellido Ujiye. Y más o menos en el periodo de 44, 45, nacen sus primeros dos hijos, un hijo y una hija. Y en 1947, propiamente, se vuelve profesor asociado del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio. O sea, más o menos, pues, le toca la época difícil de la Segunda Guerra Mundial para Japón, pero ya estaba trabajando en una organización de combustibles. Y nacen sus primeros dos hijos. Ya terminando la guerra, empieza como profesor asociado en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokio, como ya lo mencionamos. En el 48 nace su tercer hijo. Y también empiezan estudios con un alumno que su padre fue uno de los técnicos más importantes de una de las acereras más importantes de Japón, Nippon Kokan, NKK, el doctor Masumasa, bueno, el ingeniero Masumasa y Maezumi, que estaba haciendo su maestría. Entonces, empiezan a estudiar y a progresar mucho en la parte de métodos estadísticos. Métodos estadísticos. Y en 1949 se convierte en instructor del curso básico, que aún así se llama hoy el Basic Course de la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón. Y forma parte de un grupo que se llama Quality Control Research Group. Es decir, es el grupo de investigación de control de calidad. Estas eran iniciativas del mismo gobierno japonés de formar comités técnicos para que se fueran a estudiar, a investigar qué tecnologías había en el mundo que pudieran ser de utilidad para traer a Japón. Y una de las cosas que era prioritaria era todo lo que tenía que ver con control de calidad. Obviamente no había calidad total, no se estaba hablando de ISO 9001, no se estaba hablando todavía de muchas cosas que para nosotros hoy son bastante más naturales. Es decir, tenían que estar hablando de temas que con la apertura después de la guerra había muchísima información en materia de métodos estadísticos que no se conocían y que se asumía que esa parte era muy importante para la producción. Ya para estas épocas el doctor Ishikawa tenía 34 años. Y como buen académico, pues estaba produciendo artículos, estaba desarrollando publicaciones, que no enumero en de estas listas que les estoy platicando porque entonces serían verdaderamente hojas y hojas y hojas y hojas de todas las cosas que hizo, que produjo el doctor Kaori Ishikawa. En 1950 se hace vice director, o vice head del comité editorial de la revista Hinged Scandi, pero es una revista que él impulsó. Es una revista técnica en materia de control de calidad que en su inicio lo que buscaba era promover la cultura de medición y las herramientas estadísticas. Por eso dice SQC, que es Statistical Quality Control. O sea, para 1950, dentro de lo más importante era estar publicando y capacitando a las personas en control estadístico. No les extrañe el año de 1950 para quienes les gustan estos temas, porque es el año en el que el doctor Deming, Edwards Deming, visita Japón. Visita Japón, bueno, visita Japón de trabajo porque las fuerzas de ocupación lo llaman, la fuerza de ocupación de Estados Unidos, de los aliados, para que haga un censo. Y entonces el doctor Deming, que es discípulo del doctor Shuhart, que años después también el doctor Shuhart fue a Japón a enseñar gráficos de control, aunque ya estaba muy grande, de edad. En 1950, pues lo que está de moda, lo voy a decir así entre comillas, son los métodos estadísticos, muestros de muestreo, gráficas de control y cosas, que pues si bien había muy buenos estadísticos en Japón, pues las teorías y las maneras de aplicarlo en la práctica, pues se abrieron después de la posguerra. En 1951, después de la visita del doctor Deming, en 1950, dado que JUSE, la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, decide que hay que hacer un premio Deming para premiar a las mejores organizaciones que aplican mejor control de calidad y que además son capaces de tener un modelo, digamos, de involucramiento hacia toda la organización, porque se nace en 1950, después de la visita del doctor Deming, pues se formó un comité para otorgar dicho premio, ¿no? Y ocupa diferentes cargos en diferentes comités promotores, es decir, como muchos de los expertos, inclusive en México, que son parte de ciertos comités, están en las áreas de normalización, están en las áreas de, bueno, en México y en responsabilidad social, están en algunos participando en comités técnicos de ISO, pues todo eso empieza a hacerse por ahí. En 1951, el doctor Kaori Shikawa, porque hablaba inglés, pues seguramente se hizo miembro del American Society for Quality Control, hoy conocida como ASQ, pero antes era ASQC, American Society for Quality Control. En 1952, a los 37 años, el mismo comité del premio Deming ya le da a él, por todas las aportaciones que había generado a sus 37 años, el premio Deming Individual. En 1953, en una acerera, que ustedes pueden leer ahí el nombre, utiliza por primera vez lo que pues hoy todos conocemos como el diagrama de causa y efecto, el diagrama de espinas de pescado, o el diagrama simplemente de Ishikawa, ¿no? Y es que se lleva su nombre y se vuelve también instructor de seminarios de control de calidad que se hacían en la Asociación de Estándares Japonés. Es decir, dos grandes pilares del movimiento japonés, entre varios que ya existen, estaría JUSE, que es la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, y la otra sería Japan Standards Association, la Asociación de Estándares de Japón. También está Japan Productivity Center y están otros gremios muy importantes que son los que están impulsando a las organizaciones, instituciones en ese momento de Japón, ¿no? Sí. Ricardo, tienes tu micrófono apagado. ¿Por? Bueno, quién sé qué pasó. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ya a mediados de los 54, se empieza él ya una labor también de empezar a ser profesor invitado de otras universidades, empieza a escribir libros de muestreo, gráficas de control y control de calidad, y en 1956, inicia un movimiento en Japón de capacitación, que sea y ya existía. O sea, no todos tenían radio, tampoco tenían televisión, pero lo que muchos tenían era radio frecuencia de onda corta. Entonces, había cursos por correspondencia que se daban por onda corta. Digo, para los que son jóvenes no saben qué es esto, pero bueno, antes había esa manera también de comunicarse. Muy bien. Y empiezan a dar desde 1956 cursos de control de calidad sobre la banda de onda corta. Y también se vuelve, pues, el responsable del capítulo en Japón de la ASQ. En el 1957, estos mismos cursos que se daban en onda corta y dada la penetración que ya tenía el radio, la radio, empiezan a dar cursos o él empieza a dar cursos de control de calidad por radio y empieza a publicar libros y artículos sobre control de calidad y muestreo. O sea, que son estas líneas que él traía muy fuertes, la parte estadística, muestreos, después gráficas de control y eventualmente diseño experimental, que son, pues, para los que hoy son Black Belts y me están escuchando, pues, es más o menos el nivel de lo que hoy se llama ingeniero de calidad. De hecho, el curso básico que hoy se da en Japón, tanto en JUSE como en la Asociación de Estándares Japonesas, equivale a lo que sería un ingeniero de calidad. en 1958, en 1958, en 1958, se gradúa del doctorado en la Universidad de Tokio y publica un libro que fue traducido a muchísimos idiomas que se llama Guidebook of Quality Control, la guía de control de calidad volumen 1 y 2 a los 43 años. En 1960, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio, ya no es profesor asociado, sino ya es profesor formalmente de la Universidad, digo, profesor con su laboratorio en la Universidad de Tokio y es cuando en 1960 empiezan a hacer también programas de televisión en materia de control de calidad, entonces, parte de la especialidad del doctor Ishikawa, junto con muchos otros más profesores y empresarios que estaban en el movimiento de calidad, porque esto es muy importante mencionarlo, directores generales de empresas estaban participando en las asociaciones para dar capacitación y difundir todo lo que pudieran ellos estar compartiendo con el resto de las empresas para sacar adelante el sector empresarial japonés, entonces, no solamente había profes, o sea, también había empresarios y muchos de ellos han recibido el premio Deming Individual, no como académicos expertos en estadística, sino por su liderazgo en las organizaciones, pero bueno, me parece que es mucho más fácil explicar una herramienta estadística en la televisión que en radio, yo la verdad, en la época de la radio no sé cómo le hacían, otro de los libros muy importantes que el doctor Ishikawa ya en 1960 publica es lo que sería coautora, son los libros también muy, muy conocidos sobre control de calidad para supervisores, herramientas básicas para supervisores, en tomos A y B. En 1962, como parte del comité, bueno, en 1961, aunque no está apuntado ahí, cuando se cumplen 10 años de la visita del doctor Deming, se decide hacer unas mesas redondas y se invita a los supervisores y a las personas que estaban escuchando los programas de radio y de televisión para preguntarles, pues, qué les estaban pareciendo estos cursos que se daban, repito, por radio y televisión, y en una de las mesas de trabajo donde había supervisores, lo que los supervisores dijeron fue que lo que ellos necesitaban era más material en un lenguaje directo para ellos, que ellos pudieran estudiar, que no tuvieran que ir a cursos, porque están en la línea, están trabajando y que además les permitiera también a ellos enseñarle al resto del personal, muy bien, esa voz de 1961 de estas mesas redondas. Lleva a que en 1962 el doctor Ishikawa es el chair o es el responsable del comité editorial de lo que se llama una revista hoy Círculos de Control de Calidad, pero en su momento arrancó con el nombre de Genbato QC, es decir, el lugar de trabajo y control de calidad. Y es en esta revista, en el prólogo, donde él propone esa revista como una revista que sea utilizada por los supervisores para que puedan ellos aprender y puedan ellos también utilizar estas revistas para capacitar al personal natural, es decir, grupos naturales, cuadrillas naturales de trabajo dentro de la organización e inclusive propone el nombre de que se llamen Círculos de Control de Calidad. Si ustedes han escuchado los webinars de nosotros, pues entenderán perfecto, ¿no? Porque yo siempre digo que los Círculos de Control de Calidad no son equipos de mejora, sino son Círculos de Estudio porque nacen en 1962 así, se forma también la oficina o la central de registro de los Círculos de Control de Calidad. En inglés sería General Headquarters, GHQ, de los Círculos de Calidad. Y bueno, como ustedes pueden ver, a partir de esto ya tenía el doctor Ishikawa más de 47 años, pues empieza a ser también ahora Chair del Comité ISO TS-102, que tiene que ver con hierro y acero por parte de Japón. Empieza a recibir premios por las asociaciones, reconocimientos que también, repito, no pongo todos en estas láminas. En 1965, en una conferencia de la Asociación Americana de Calidad, él presenta los Círculos de Control de Calidad, pero en realidad no tienen todavía un alto impacto, sino hasta 5 o 10 años después, por ahí de 1973, es cuando hay una misión de estudio de los Estados Unidos que viaja a Japón y ahí es donde regresan todos muy sorprendidos. Claro, los japoneses ya llevaban 10 años haciendo círculos y es cuando empieza a ponerse un poco más de moda, entre comillas, hablar de círculos de calidad, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Entre el 68 y 69, pues él sigue su producción, ¿no? Como académico, artículos, libros, escribe para diferentes revistas, solo para que se den una idea, en esta revista que mencionamos, Hinchits Candy, la que era Estatística, el Quality Control, si lo tradujeros al español, él en su vida produjo más de 260 y tantos artículos, no más para esa revista, o sea, es una producción bárbara. Es miembro de diferentes organizaciones y también, pues, lo hacen fellow, lo que se llama un miembro fellow del American Society for Quality, así como gana diversos premios por las mismas publicaciones que él estaba haciendo. Pero él fue de los que propuso en su momento que debería de haber un premio para las personas que publican artículos, tanto teóricos como casos prácticos en materia de control de calidad y es hasta 1968 que, pues, a él le toca ganarse esos mismos premios por los artículos que él hace. en 1970, después de ocho años de estar haciendo círculos de calidad, publican un libro y ese libro es el que se conoce hoy como principios generales de los círculos de calidad. Muchos años se le llamaba la Biblia de los círculos de calidad, QC Circle Choreo, esto a los 55 años, en conjunto con otras personas, pero el pilar del movimiento de círculos de calidad siempre fue el doctor Kaoru Ishikawa. Y publica en el 71 otro libro que es un poco más sobre cómo administrarlos, cómo gestionarlos, qué tipo de círculos, cómo iniciarlos, cómo mantenerlos, cómo evaluarlos, que hoy también se le conoce cómo operar círculos de control de calidad y ambos libros están traducidos a cualquier cantidad de idiomas, tanto obviamente al español, en inglés y a muchos idiomas. Este es el primer ejemplar de este libro de 1962 donde el doctor Kaoru Ishikawa en el prólogo presenta la revisión en base a lo que en el foro de supervisores que habían tenido les dicen y como ustedes claramente pueden entender en esta imagen, pues está clarito lo que el doctor Kaoru Ishikawa estaba diciendo. Él dijo hemos realizado actividades de control de calidad por más de 15 años y frente a la liberalización del comercio que Japón está enfrentando ahora tenemos que fortalecer nuestras organizaciones porque la libre competencia nos va a traer una necesidad de ser altamente competitivos. dice hay que fortalecer el control de calidad en todas las áreas desde ventas, diseño, desarrollo, compras, distribución a clientes, etcétera, en toda la cadena de valor. Pero lo más importante es que tenemos que involucrar a las personas que construyen la calidad en las áreas de trabajo, es decir, que las personas, el 80% del personal de una empresa digamos normal, tradicional, pues está representada y deberían de ser el centro del aseguramiento de calidad de la organización. Esto es un argumento muy importante para 1962 cuando en otras partes del mundo la verdad es que pues en la Guerra Fría pues tú el empezar a hablar de que querías involucrar a los trabajadores, que querías darles conocimiento a áreas que inclusive estaban sindicalizadas pues no era bien visto sobre todo en el continente en Estados Unidos por ejemplo. O sea, había ahí un tema también de que derivado de las ideologías pero en el caso particular de Japón que también tenían sus problemas en ese sentido en Guerra Fría, ideologías de derecha, de izquierda, etcétera, pues la verdad es interesante cómo ustedes pueden ver que en 1962 para que hagan un poquito de historia pues son seis años antes de los movimientos estudiantiles en el mundo. Es un sexenio antes de los movimientos estudiantiles y dos años antes de las olimpiadas en Tokio. El doctor dice tenemos que lograr que el personal de piso como decimos en México en la línea de trabajo sean el centro del aseguramiento de la calidad y asuman dicha responsabilidad. Eso es lo que dice el prólogo de esta revista. Dice como ustedes lectores son nuestros clientes en un inicio eran los supervisores esperamos sus comentarios y ideas para poder mejorar esta revista. Es recomendado que ustedes formen círculos de control de calidad para leer y estudiar esta revista. De hecho por ahí después les voy a poner el precio de cuánto costaba pero lo interesante es que ese prólogo de esa revista es la que dispara el movimiento de círculos de estudio en Japón. Obviamente no se dio de manera exponencial ¿no? Esto resulta se tardaron cerca de ocho años de empezar a tener una respuesta muy muy positiva. Estudiar solo solito es muy difícil mejor hay que aprender los métodos de control de calidad a través de la discusión y estudiar en grupo es mejor entonces hagan sus círculos. Al inicio será una revista cuatrimestral o será una revista que se había pensado que se iba a publicar pues cuatro veces al año por 600 yenes de aquella época 600 yenes hoy esta revista anualmente cuesta 5400 yenes que serían como 50 dólares ¿no? 50 dólares o mil pesos o mil pesos mexicanos pero bueno como nos escuchan de otras partes que no solo es México bueno 50 dólares es la suscripción a esta revista mensual esta revista inició siendo cuatrimestral pero derivado de las necesidades de los supervisores se decidió que fuera una revista mensual y también se recomendaba pues que esta revista ¿verdad? pues se les comprara a los miembros de los círculos de calidad si no era posible que cada miembro de la operación tuviera su revista pues se tenía un librero de uso común pero el chiste es que en las reuniones de estudio los ocho los siete las diez personas que estaban en el círculo pues tuvieran su propia revista para estudiarla eso sigue eso se sigue haciendo hoy esta revista sigue siendo y existe todo esto dicho por el doctor Caorio Chicago en 1962 se dispara ya el movimiento se registra el primer círculo y estos son hoy las portadas en japonés pero si las buscan ustedes en Amazon o en cualquier portal en la red pues lo van a encontrar existen en español y existen en inglés en chino en coreano en ruso en muchos idiomas estos son ya dos libros las últimas revisiones son de finales de pues de ya hace pues bastantito de hace veinte años el doctor el doctor Caorio Chicago en 1974 se vuelve presidente de la Japan Society for Quality Control que es ya un gremio como si fuera la American Society pero en el caso de Japón y publica otra guía que es la guía de aseguramiento que también la pueden encontrar por ahí en idioma inglés y seguramente también en español entre el sesenta y setenta y seis y setenta y siete pues ya ya se retira ¿verdad? de la Universidad de Tokio más o menos por ahí de sus sesenta sesenta y un años y se vuelve profesor de la Universidad de Ciencias de Tokio muy bien donde deja un legado que es el legado del doctor bueno que hoy que sigue vivo es el doctor Noriaki Kano está bien uno de sus tres discípulos en 1978 a los sesenta y tres años la Universidad Tokyo City University hoy antes Musashi Institute of Technology lo llama o lo invita a ser el rector presidente de la institución y a lo largo ya de los siguientes años pues ya como rector ya pues jubilado de una universidad pero sigue trabajando en una segunda publica un libro que es el que más conocemos en el mundo de los que el público que se llama ¿qué es calidad total? en inglés es Whatis Quality Control y pues tiene un impacto muy importante es decir muchísimas personas leímos ese libro lo conocimos y pues está publicado también en varios idiomas en español por alguna razón salió de color rojo entonces algunos le decíamos le dicen el libro rojo de Ishikawa pero no es así en japonés y tampoco es rojo en inglés ya en la segunda mitad de los ochenta se vuelve miembro honorario de la ASQ del American Society for Quality y también del International Academy for Quality que también es muy muy relevante esta asociación internacional en 1988 recibe la segunda orden del tesoro sagrado de Japón que es una medalla que da el gobierno japonés a las personas que dan por su contribución ¿verdad? al país y desafortunadamente en 1989 a los 73 años en abril el doctor Kaoru Ishikawa bueno ya tenía algunos problemas de salud pero bueno súbitamente fallece de un infarto derivado también de los problemas que ya tenía de lo que ya padecía pero bueno se había curado y pues uno uno asumía que podría pues todavía todavía le quedaban muchos más años ¿no? 73 años es muy joven y esto pues es importante ahora ¿cuál es parte del legado del doctor Kaoru Ishikawa? porque es importante en materia de revistas tiene tiene él él puso el dedo digamos para que apoyó para que se generaran una serie de cosas ahorita les digo cuáles evidentemente apoyó y promovió mucho que se diera capacitación que hubiera eventos y situaciones para generar mayor conciencia en la población sobre todo en los directores y en los gerentes evidentemente los círculos de control de calidad y también la promoción de diferentes tipos de premios para poder reconocer a todos no nada más a los directores de las empresas sino a los que están haciendo control de calidad en la vida real en ese sentido la revista que ya mencionamos en los años llamada Hintzcandy o Statistical Quality Control él es de los que impulsa la generación de esa revista académica para poder difundir casos de éxito conocimiento y técnicas estadísticas la revista de círculos de control de calidad que ya vimos así como reportes diversos y diversas otras publicaciones que generó el gremio y también generaron otras instituciones como la Asociación de Estándares Japoneses entre otros de capacitación él promovió mucho que se dieran cursos de control de calidad para la alta dirección de hecho en Japón existen y tienen duraciones que no son de dos horas los cursos ejecutivos en Japón no son de dos horas para entender control de calidad duran días hay retiros para que los CEOs vayan a esos lugares o los ejecutivos vayan a estos cursos y entiendan cuál es su rol y cómo deben de promover el control de calidad por eso cuando se habla de hacer una visita genba walk ir al lugar de los hechos pues no es lo mismo que vaya a un genba walk alguien en el caso de Japón que ya está entre comillas amaestrado en materia de calidad herramientas métodos beneficios roles y demás que alguien que no está bien por eso no esperemos que las cosas funcionen exactamente igual cuando si hay educación que cuando no hay de ahí deriva mucho la frase célebre del doctor Kaori Shikawa entre muchas frases que es la de calidad empieza con la educación y termina cuando no hay educación se promueven los cursos especializados en control de calidad a todos los niveles y eso lo sigue haciendo lo siguen haciendo los gremios de Japón relacionados con control de calidad diferentes gremios dan cursos especializados en lo que ustedes quieran es decir como consultores privados es muy difícil competir contra estos gremios que además ofrecen muy buenos precios y ofrecen muy buenos profesores porque los miembros de estas asociaciones son precisamente los expertos y hoy pues evidentemente diseño experimental pero estudios de confiabilidad reliability engineering todo lo que ustedes quieran hasta de IoT empiezan ellos a ver la relación entre lo que sería metadata con control de calidad esos cursos hoy siguen y se siguen haciendo y hay muchísimo material inclusive en línea el tema es que bueno está en japonés no se produce mucho de esto en otro idioma promueve los cursos para los círculos de control de calidad a todos los niveles altos medios supervisores y personal en general tienen inclusive sesiones de grupos de estudio y de investigación para seguir manejando nuevas tecnologías nuevas cosas que suceden en el mundo y cómo aterrizarlo al sector empresarial e institucional de Japón eso sí es verdaderamente interesante cómo se juntan para hacer grupos de investigación donde las empresas promueven son los patronos de estas cosas no necesariamente fondos del gobierno y el cuestionamiento es a ver si alguien está hablando allá de design thinking qué es design thinking cómo lo podemos aprovechar en Japón qué tenemos que hacer cómo lo armonizamos a lo que ya tenemos qué tipo de cursos hay que dar lo institucionalizan y vámonos entonces se va para afuera esto sí es algo muy loable para cuestiones de concientización el doctor Ishikawa siempre promovió que debería de haber congresos y convenciones de control de calidad porque las personas hacen mejoras pero mientras no las exponen en público no se puede apruebar su liderazgo eso decía él entonces es muy importante que hables en público que prepares lo que hiciste que lo documentes que lo compartas con los demás y así mismo escuches lo que los demás dicen para que tú también aprendas entonces pues en Japón hay congresos y convenciones de control de calidad pero de chile dulce y de todo es parte de esa iniciativa que él dijo él narra inclusive el doctor Ishikawa que en los primeros años había muy poca gente en los congresos pero que conforme pasaron los años pues propiamente si esperaban quinientos les llegaron mil y a la que esperaban mil pues les llegaron dos tres mil y así cada año pues fueron haciendo sus eventos también ellos hacen estudio y difusión de métodos emergentes publican avisan que se están hay ciertos modelos y cómo le vamos a hacer para difundirlos o sea los presentan ya sea en revistas en congresos en medios de comunicación hoy a través de la web y pueden hacer esto y hacen misiones de cooperación internacional este parte de lo que promovió el doctor Ishikawa era que pues si Japón había estado generando modelos que pudieran ser de interés pues también las empresas japonesas estaban saliendo a otros países y que era importante pues llevar este conocimiento y democratizarlo en los países donde había operaciones de empresas japonesas y es por eso que bueno pues muchos países aprovechando esta oportunidad de difusión y de compartir el conocimiento se suman a los movimientos de calidad de Japón todos los países asiáticos están sumados a esto tienen instituciones muy parecidas a las de Japón en materia de control de calidad México no es la excepción México recibió varias misiones incluyendo al doctor Kaori Ishikawa en su momento a México desconozco a otros países pero sé que también fue miembro honorario de la asociación brasileña argentina colombiana etcétera o sea visitó muchísimos países en conjunto con muchos expertos para tratar de difundir la bondad de los métodos de control de calidad y posteriormente vamos a ver también la visión que él tenía que no era solamente técnica y Japón empieza a hacer convenciones internacionales de círculos de calidad desde los años 60's desde los años 70's hace convenciones internacionales de control de calidad para que pues las personas vayan y aprendan a través de papers ¿no? a través de artículos las convenciones internacionales de círculos hoy se hacen en general se hacen en Asia y a Japón regresan cada 7 8 años pero cada año hay convenciones internacionales de círculos de calidad y el congreso o la convención internacional de calidad por si les interesa en Japón ir a Japón ese también se realiza una vez cada 3 años más o menos este año no ahorita por COVID no se puede pero existen estas cosas en materia de círculos de calidad pues podemos decir que él impulsó las actividades los simposios y conferencias él siempre dijo si un supervisor no puede pararse en público para exponer un caso de éxito que hizo entonces quiere decir que no es suficientemente líder como para dirigir una cuadrilla de personas necesitamos promover esa capacidad de los supervisores para que presenten entonces hoy en el caso particular de Japón hay dos foros diferentes el foro donde presentan los equipos y el foro donde presentan los jefes y los supervisores en proyectos casi siempre son individuales de mejora si tiene que ver con los pasos técnicos de la mejora pero tiene más con darle la oportunidad a las personas de que hablen en público que estén en un congreso que la gente los escuche los cuestione conozcan a otros pares a otros iguales a ellos esto es maravilloso la verdad es que esto llevan años después van a ver en qué número van las convenciones nacionales de círculos en Japón porque se hacen en promedio más o menos dos convenciones de círculos a nivel nacional en Japón por semana por semana no digo en promedio obviamente ¿está bien? pero es increíble la cantidad de eventos que hacen chico, mediano y grande de círculos para compartir el conocimiento y darle la oportunidad a las personas de que presenten en público reciban feedback les aplaudan tengan reconocimiento a mí que no me vengan con que eso no es importante es importantísimo en las organizaciones de ustedes ¿cuántas veces creemos que las personas que están en el frente de trabajo han tenido la oportunidad de hablar en público y presumir su caso de éxito? nada más échenle una reflexión y lo más probable es que ninguno y nosotros sin embargo les estamos pidiendo que hagan calidad que reduzcan costo que mejoren la seguridad que se entregue a tiempo que se aprendan las técnicas de Lean y a qué hora estamos hablando de desarrollo él propone que se dé un premio a las mejores empresas con mejores prácticas en materia de calidad que hoy es el premio Deming pero abarca empresas y también abarca personas y abarca publicaciones o sea el premio Deming se da en diferentes categorías se da también lo que es la medalla de control de calidad de Japón esto es mucho más parecido al modelo Malcolm Baldrige o al premio nacional de calidad en México seguramente al premio nacional de calidad en Perú se da el premio Ishikawa este premio Ishikawa no es por Kaoru Ishikawa es por su papá que fue el que el que promovió la formación de JUSE de la Unión de Científicos Ingenieros de Japón y fue un gran promotor empresarial en Japón de las organizaciones para juntar a los directores generales y a los presidentes de las empresas a que apoyaran la reconstrucción de Japón entonces esto es esta es la medalla de él después está el premio fíjense nada más el premio que se le da a los supervisores por los casos de éxito que realizan las jefaturas y los supervisores en una organización cuando presentan en congresos hoy al fallecer el doctor Kaoru Ishikawa desde 1989 este premio cambió de nombre y ya no se llama el premio a los supervisores sino se llama el premio Kaoru Ishikawa a los mandos medios y también se fundó un premio para las mejores publicaciones en materia de control de calidad y pues ahí tienes a todos los académicos profesores consultores e inclusive personal dentro de las organizaciones que escriben artículos con la posibilidad de ganarse ese premio nacional de la publicación entonces cuando ustedes vuelvan a escuchar la frase célebre del doctor Ishikawa que dice la calidad empieza con la educación y termina con la educación nada más acuérdense de este cuadrito o sea el señor impulsó muchísimas iniciativas porque el eje era la educación el propósito de la administración esto siempre lo dijo el doctor Kaoru Ishikawa el propósito de la organización no es la calidad el costo la productividad el delivery el propósito de una organización y de su administración es el respeto por las personas y en segundo nivel vienen los indicadores de desempeño mi deseo es otorgar la oportunidad a todos los japoneses de que puedan demostrar su habilidad que puedan demostrar que puedan demostrar su creatividad y su iniciativa a través de construirles un lugar alegre y agradable para trabajar por eso es que los círculos de calidad pues tienen sus salas de juntas tienen los materiales para discutir comprarles revistas materiales de educación en consecuencia desarrollar más empresas e instituciones no solo en Japón sino Japón solamente puede crecer cuando hay más empresas cuando hay más empleo y las empresas japonesas están saliendo a poner sus fábricas o sus comercializadoras o sus oficinas en todas las partes del mundo entonces tenemos que nosotros mejorar la calidad de vida de todas las personas que trabajan en las organizaciones japonesas en todo el mundo y sobre todas las cosas mejorar el bienestar de todos los humanos esta es la visión fundamental del doctor Kaori Shikawa del por qué empujó y empujaba tantas cosas algunos dirían bueno pero tampoco fue el mejor estadístico pues no lo sé la verdad pero era el que empujó desde su cuna porque también pues nació en una familia de empresarios empujó desde donde estaba toda su capacidad el poder hablar varios idiomas el tener experiencia el viajar el impulsar que todos los japoneses tuvieran experiencias positivas para que pudieran aprender y ser mejores yo creo que esto es fundamental ahora ustedes por supuesto pueden decir bueno pero no todas las empresas japonesas cumplen con esto pues no 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 tampoco es esto es sinónimo de que todas las organizaciones tienen los liderazgos correspondientes efectivos en todo lado se cuecen abas pues pero la parte que sí es sustantiva es que sí existió esta visión existe esta visión y es por eso que cuando dicen el doctor es el padre de los círculos de control de calidad y que todo este beneficio que se ve en el mundo cuando hacen convenciones internacionales y ves a todos agarrados de la mano y todos contentos y todos haciendo presentaciones de casos se debe no a la capacidad únicamente técnica de los equipos sino al hecho de haber generado foros de discusión foros de convivencia concursos convenciones simposios y demás que permitan este intercambio su visión y sus acciones entonces podríamos simplificarlas en lo siguiente fortalecer a los supervisores como la base del control de calidad y el desarrollo de los trabajadores entonces quieren ustedes tener éxito en su sistema de calidad hay que fortalecer a los mandos medios y mandos de supervisión liderazgo capacidad tanto técnica como capacidad de control de calidad para capacitar y promover la participación de todos no es suficiente con que los que capaciten sean los de las oficinas de staff de control de calidad de control de aseguramiento los coordinadores de sistema de gestión de calidad esos son especialistas y normalmente no están a nivel de supervisor de línea tenemos que promoverlo entonces a esos niveles promover foros de discusión en las áreas de trabajo entre supervisores y sus grupos naturales la discusión siempre beneficia porque permite encontrar mejor la verdad reconocer a los equipos y a sus miembros esto es muy importante y promover la presentación de casos de los supervisores que normalmente son mejoras individuales de los equipos y sus miembros normalmente son presentaciones grupales en foros y convenciones para el desarrollo individual y desarrollo mutuo entonces esta visión que tuvo el doctor Kaori Shikawa se traduce en lo siguiente hoy nada más por tenerlo actualizado me metí a ver la página de los círculos de control de calidad de los cuarteles generales de círculos en Tokio y este para que se den una idea ya vieron el número de la convención de círculos de calidad en mayo 19 que se hizo en Kioto es la número 6.230 de la historia o sea wow o sea quien puede decir que está celebrando su convención número 6.230 caramba yo se me cayó la quijada ¿no? al ver este número y bueno por COVID y demás pues han tenido que estar poniendo en este envalle algunos como la de Zaporo pero si ustedes se fijan en la tabla de abajo ya está calendarizada la de Zaporo para octubre 14 pero pues el numerito está bárbaro ¿no? o sea ya quisiera uno poder celebrar su convención número 1000 y ellos tienen 6.230 es que en Japón convenciones de círculos de calidad se hacen alrededor más de 120 al año de diferentes tamaños por estado por región por localidad todas coordinadas por los cuarteles generales de círculos es impresionante y los dos concursos que tienen dos concursos al año que ustedes los pueden ver aquí ¿verdad? se hicieron en junio 11 el primero y el segundo se está viendo si se hace o no se hace este año tanto por las olimpiadas como por el tema de COVID pero bueno ahí lo dejo para que para que se espanten ¿no? esto entonces tiene mucho sentido tenemos otro webinar donde hablamos con más detalle de la historia de los de los círculos de calidad pero más o menos viendo la historia del doctor Kaoru Ishikawa pues en 1945 el doctor Ishikawa ya estaba en la universidad ¿no? en 1945 Japón pierde la segunda guerra mundial y más o menos las fuerzas de ocupación empiezan a darle a Japón herramientas modernas de control estadístico por eso no es un no es una coincidencia que la estadística fuera muy de moda ¿no? una necesidad de mercado el estar enseñando herramientas estadísticas en 1946 45 y 46 se forma la sociedad japonesa de estándares y también la unión de científicos ingenieros de Japón que hoy es como el centro de calidad total pues de Japón y del mundo digo yo en 1950 es cuando viene el doctor Deming a hacer un censo y le piden que dé unos cursos ¿no? y les regala las regalías de los libros y con esas regalías es con los japoneses dice saber qué hacen con esas regalías yo se las dono al movimiento japonés por eso el premio de calidad de Japón se llama premio Deming por ese acto que tuvo el doctor Deming para con los japoneses en el 54 viene el doctor Juran porque lo que se busca ahora es más bien generar contenidos para que la alta dirección se sume y sea el líder del cambio porque aprendiendo puras herramientas estadísticas las empresas no cambian se necesita liderazgo y entonces Juran pues como uno de los gurús en su momento en management pues fue a Japón y fue varias veces igual que el doctor Deming ¿no? en el 56 57 como ya lo estuvimos platicando cursos en onda corta cursos en radio empiezan a hacer los cursos en televisión este en 1960 que se cumplen 10 años de Deming de la vista del doctor Deming se llama noviembre se convierte en mes de la calidad tiene su banderita y todo y se empieza a hacer una mesa redonda sobre retos y supervisores de los retos de los supervisores y el control de calidad es en ese foro donde los supervisores dicen que les gustaría tener más material adecuado para poderse capacitar ellos sin tener que ir a cursos que lo pudieran estudiar en sus áreas de trabajo y que además les serviría para capacitar a la gente y es por eso que en el 62 nace la revista que ustedes ya ya les presenté que es la que permite el nacimiento de los círculos de calidad como círculos de estudio ese mismo año se registra en el censo o en el registro nacional de círculos de calidad en Japón el primer círculo que es de la compañía telefónica de Japón y así sucesivamente pues la historia va en el 70 en el 71 se publican los dos libros que es como la biblia ¿no? de los círculos de calidad esta revista que empezó siendo pues la que vende el lado izquierdo ¿no? muy sencillita hoy sigue existiendo nada más que ahora se llama círculos de control de calidad es una revista muy bonita si alguien está interesado en ver cómo es una revista aunque esté en japonés pues nada más escríbanos en el chat y le podemos hacer llegar algún sampler ¿no? para que vea cómo es esta revista pero actualmente esa revista sigue existiendo y los círculos siguen estudiando con esa revista en 1983 a un ex director general de una empresa llamada Daiwa Seiko a lo mejor ustedes si les gusta pescar si saben que es Daiwa ok si les gusta pescar el expresidente y miembro del consejo el señor Sugimoto así como el discípulo en línea del doctor Ishikawa el doctor Imaizumi se ganan un premio por parte de la Japan Management Association en el 83 son 20 años después de haber iniciado los círculos por sus labores de promoción de círculos de calidad en todo Japón y bueno no voy a explicar todo esto sino a permitir que ustedes lo lean porque vean lo que hoy aún hoy esta es la definición de lo que es un círculo de calidad pero con toda la visión del doctor Ishikawa suena muy diferente a lo que es un grupo de mejora sino es un pequeño grupo que desempeña voluntariamente actividades de control de calidad que controlan y mejoran de manera continua la calidad de los productos servicios y procedimientos en los frentes operativos de las áreas de trabajo donde elabora nuestras personas este pequeño grupo se desenvuelve en forma continua como parte de las actividades de calidad total porque no hay calidad total si no involucras al 80% de la tropa de toda la empresa para el desarrollo propio y desarrollo mutuo para estudiar para compartir para presentar para escribir artículos esa es parte de las actividades que hacen los círculos y en la revista de círculos de calidad hoy cada mes muchos círculos de Japón presentan mandan sus casos para que sean publicados esto es muy interesante dentro de control y mejora dentro de las áreas de proceso áreas o procesos de trabajo usando técnicas de control de calidad siempre con la participación de todos los miembros de un equipo del círculo de calidad espero que con lo que hemos estado platicando les suene muy diferente porque cuando uno ve los libros y dice que es un círculo pues lo primero que piensas es que es un grupo de mejora no capturas la visión de un hombre que realmente visionó que lo importante era llevar el conocimiento democratizarlo en el 80% de una organización entonces un círculo es un círculo de estudio que aplica lo que aprende que lo hace de manera continua y permanente por eso resuelven un tema y luego se van a otro y todo el año están haciendo resolución de problemas no andan perdidos en si voy a hacer mejor una mejora grande una mejora chiquita no están perdidos en si tengo que hacerlo porque hay un proyecto que me dijo el jefe los círculos son círculos son círculos de estudio ya los proyectos pues el área de planeación o el área de dirección tendrá que decidir cuáles son los proyectos críticos de la empresa y quienes los tienen que formar pero normalmente no se le dan a los círculos porque si los círculos resolvieran todos los problemas críticos clave de la organización entonces para qué quieres a gerentes a directores y a tanta estructura ahí arriba claro que no los círculos están diseñados para que estudien aprenden y mejoren la rutina diaria y si los gerentes deciden que hay rediseños reestructuras nuevas líneas nuevos productos cambios de diseño pues el 80% de la empresa es lo suficientemente flexible para generar los cambios que van a requerir la nueva rutina diaria son de un mismo proceso área porque la rutina diaria pues es mejor tener equipos de los mismos procesos no es que no quieran hacer equipos interdisciplinarios pero los equipos interdisciplinarios obedecen a proyectos un poco más complicados les puedes llamar círculos si quieres también hay casos y hay casos de círculos que se reúnen con círculos de los proveedores o con círculos de sus clientes para resolver problemáticas conjuntas pero son casos digamos extraordinarios todos tienen roles claros y los respalda una estructura de soporte de la organización es por eso que los círculos de control de calidad en todos los libros y en todos los documentos que ustedes lean y encuentren van a encontrar estas tres ideas básicas uno los círculos de control de calidad creen en la demostración de la capacidad de inteligencia del ser humano y el desarrollo de sus infinitas posibilidades el doctor Ishikawa cree y dijo que las personas tenían que discutir hablar cuestionar ser cuestionados porque tenían que demostrar que si pueden no solo que obedecen sino que saben hacer y ser es muy muy importante la segunda idea básica es los círculos de calidad son para demostrar el respeto humano y construcción de un área agradable y alegre de trabajo en donde vale la pena vivir estudiar aprender que las cosas no sean aburridas que yo pueda mejorar cosas que se me reconozca por ello que lo pueda documentar que lo pueda presentar en un foro que lo pueda presentar en una convención que me permita viajar eso es un círculo de control de calidad y finalmente si los círculos de calidad funcionan pues es para contribuir con la mejora y el desarrollo de la constitución física de la empresa si la empresa es más fuerte pues entonces va a tener más trabajo y va a poder abrir más fábricas y va a poder tener más sucursales y va a poder tener más clientes pero esto van a ser siempre de tener una base sólida de respeto humano estos son las tres ideas básicas de los círculos de calidad y en ese sentido por eso es que pues asociamos mucho ya después el aporte de la visión del doctor Ishikawa y todos los que después formaron parte de sus redes y de sus equipos el que se le denomina el padre de los círculos de calidad esa es la visión del doctor Ishikawa como ustedes pueden ver digo esto es básicamente características también de los círculos les reitero tenemos webinars donde hablamos con mayor profundidad tanto de qué son los círculos cómo se forman cómo se pueden implantar en búsquenos en youtube entonces la conclusión del día de hoy pues yo lo dejaría en tres grandes visiones o propósitos que él decía de la administración en una organización es el propósito de las organizaciones y su administración es el respeto por las personas y en segundo nivel la calidad los costos los tiempos y cualquier otra variable de desempeño lo importante es entender y creer que las personas se saben defender saben discutir saben ser cuestionadas pueden salir adelante y quieren demostrar que sí pueden mi deseo es otorgar la oportunidad a todos los japoneses de demostrar su habilidad su creatividad su iniciativa construyéndoles un área agradable y alegre para trabajar un área agradable para aprender y un área agradable para aplicar lo aprendido en consecuencia las empresas japonesas se van a desarrollar no solo en Japón sino en todo el mundo para mejorar los estándares de vida material y mental y sobre todas las cosas el bienestar de todos los seres humanos esta visión del doctor Ishikawa es la conclusión de hoy y esto es lo que está filosóficamente por detrás de los círculos de control de calidad no los puedes comparar contra equipos por proyecto todo se vale y las empresas japonesas también hacen proyectos de IN y también hacen proyectos de innovación y también hacen proyectos de innovation hub de lo que ustedes quieran pero la filosofía es cómo involucras al 80% de una organización que nunca vas a mandar o nunca mandas un diplomado nunca la puedes tú sacar 100 horas para darle una capacitación continua cómo le haces cómo le demuestras el respeto a través de esta capacitación y este pues para mí es el origen y la visión del doctor Ishikawa ahí salgo yo porque pues yo el doctor Imaizumi ese fue mi profe y yo estuve en el laboratorio del doctor Ishikawa la calidad empieza con la educación y termina con la educación frase célebre del doctor Ishikawa muy importante y por eso pues con mucho con muchísimo detalle dedicarles esto a ustedes por una sencillísima razón ahí estamos también con el doctor Kano que es el tercer discípulo del doctor Ishikawa pero finalmente el legado de todas estas personas que en algún momento hicieron misiones de estudio para enseñarnos en países latinoamericanos en Estados Unidos por supuesto ¿está bien? Ishikawa fue miembro honorífico de la sociedad brasileña argentina del Instituto de Control de Calidad de México y no hemos sabido este aplicarlo claro que sí entonces en ese sentido queremos pedirles a ustedes que difundan todo esto porque seguramente la manera en que nosotros trabajamos en nuestros países tenemos esa sensibilidad con las personas más y Gracias por ver el video.